De una manera ágil, entérese de los hechos que son noticia en el Legislativo. En Podcast, Voces del Senado. En sesión plenaria mixta pasó a sanción presidencial para convertirse en nueva ley de la República el Proyecto de Ley 350 de 2020 Senado y 143 de 2020 Cámara, por medio del cual se adoptan medidas en materia de financiamiento para la reactivación del sector agropecuario, pesquero, acuícola, forestal y agroindustriales. Al respecto, el senador Didier Lobo, de Cambio Radical, manifestó. Los pequeños campesinos en este país llevan sobre sus hombros la seguridad alimentaria de todos los colombianos, con lo que en correspondencia el gobierno debe apoyar de manera intensiva y permanente para proteger al sector, sobre todo a los más vulnerables. Los productores azotados por la pandemia, el clima, la pobreza y la falta de políticas públicas favorables están en un completo desastre económico, que lo deja como la parte menos beneficiada de la cadena productiva, ya que los beneficios de manera paradójica se los lleva quien no cultiva, sino que especula, pero también protegerlos con políticas de protección frente a la entrada de productos de otros países, estímulos económicos para producir más y mejor. Este proyecto beneficiará a los afectados por fenómenos climáticos, fitosanitarios o sanitarios generados por plagas y enfermedades en cultivos y animales, biológicos y cualquier otro no controlable por el productor que haya perjudicado e impedido su actividad productiva y comercialización. En relación a lo anterior, el senador David Varguil del Partido Conservador expresó. Se le da una buena noticia a los pequeños y medianos productores del campo. Nadie dijo que esta ley iba a resolver los problemas del campo colombiano. Nunca se pretendió. No era el objetivo de la iniciativa. Esta ley lo que busca es ayudarle a los pequeños y medianos que están colgados con deudas, con el Banco Agrario, se incorporó que también las deudas no financieras, esas deudas con las cooperativas, con el que le venden el insumo agropecuario, con el que le venden la semilla. A esos pequeños deudores se les va a acompañar. La iniciativa que refleja el compromiso de los congresistas con el campo colombiano beneficiará a los más de 140.000 productores del país. De una manera ágil, entérese de los hechos que son noticia en el legislativo. En Podcast Voces del Senado.